Hola, buenas tardes Matilde, ¿cómo están todos en sus casas? Sí, sin duda, el hecho más grave de lo que ocurrió durante la jornada de ayer fue que un hombre resultó herido en uno de sus ojos, producto de un proyectil que le llegó en medio de las protestas que estaban ocurriendo en el sector de Alameda con San Antonio. Estamos hablando de Felipe Ávila Conejeros, de 32 años. Él se encontraba registrando las manifestaciones con su cámara cuando en un minuto determinado le llega este proyectil en el ojo. Nosotros pudimos conversar, de hecho, con la madre de este hombre. Él se encuentra en este minuto internado en la clínica Santa María. Los médicos están intentando salvar su ojo, de hecho, hoy a las 17 horas hay programada una intervención quirúrgica precisamente para aquello. Nos comentaba su madre que, según el relato que realizó Felipe, él se encontraba atrás de un piquete de carabineros, caminaban hacia un sector cuando de pronto se escuchan disparos y uno de ellos llega en su ojo. Había más personal, además, de la prensa que estaba también en el sector y que alcanzó a registrar algunas imágenes de lo sucedido. Nosotros también hemos tenido acceso al video que precisamente Felipe estaba grabando cuando ocurren estos hechos y él recibe este disparo que hoy lo mantiene en estado de gravedad al interior de la clínica Santa María con la posibilidad de perder finalmente su ojo. Es una posibilidad muy alta, nos decía su madre, debido a que el daño ocular que presenta es bastante, bastante grave. Veamos precisamente el registro de lo que yo les estaba comentando. La información fue confirmada, además, por el Ministerio del Interior. Nosotros rápidamente nos movilizamos hasta el sector en que está ubicada la clínica Santa María y pudimos confirmar que efectivamente este hombre había resultado herido el día de ayer. Primero, la información se dio a conocer a través de las redes sociales, de la red social, además, de Felipe Ávila, quien estaba transmitiendo en vivo cuando ocurren estos hechos en donde él finalmente termina con una herida de un proyectil en uno de sus ojos. Esto en el sector de San Antonio, con la Alameda, donde además se registraron varios incidentes, incluso también hubo saqueos en ese lugar. Desde el día de ayer, cuando comenzó el toque de queda, hasta hoy van más de 101 detenidos, 50 solamente durante el toque de queda, muchos de ellos participando de los serios desmanes que han ocurrido durante los últimos días en nuestra capital, pero especialmente el día de ayer. Tenemos declaraciones, como le señalaba, de la madre de Felipe Ávila. Nosotros pudimos conversar con ella. Le preguntamos si es que tenía, por ejemplo, alguna sospecha, si es que Felipe había logrado ver quién era la persona que le habría disparado. Ellos, ella nos señalaba, bueno, escuchemos lo que ella misma nos indicó. Está complicado con su ojo. De hecho, ahora hablamos con el médico y el médico dijo que a las 5 lo operaban y ahí se iba a ver en qué condición iba a quedar su ojo. Ese día venía grabando y nosotros lo vimos. Felipe venía atrás de carabineros. Y de repente, se siente en el video como uno, no sé qué cosas serían, balazos, digo yo. Y se ve un niño que se esconde detrás de un árbol. Y Felipe como que alcanzó a caminar un poco y se escuchan los gritos de Felipe gritando mi ojo, mi ojo, mi ojo. No tienen claridad de dónde habría salido el proyectil hasta ahora, ¿no? No, solo que dice que sintió un muy fuerte impacto en el ojo. Bueno, aún no hay claridad a ciencia cierta de quién habría percutado este disparo que terminó en el ojo de Felipe Ávila. Nosotros, además, le preguntamos a la madre si es que ella tenía algún indicio. Ella nos señalaba que cree que podría haber provenido desde un piquete de carabineros pese a que él se encontraba, en todo caso, atrás de los uniformados. Sin embargo, todo eso está en investigación. Así lo señalaba el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con quien pudimos conversar respecto a esta situación durante la mañana. Él, efectivamente, nos confirmó que una persona estaba herida y que había sido trasladada a la clínica Santa María. Y ustedes escucharon recién las declaraciones de su madre, con quien pudimos conversar hace muy pocos minutos atrás. Y quien nos confirmaba que, efectivamente, hoy a las 5 de la tarde, Felipe Ávila va a ser intervenido quirúrgicamente para poder, finalmente, salvar su ojo. Conversamos, además, como les decía, con el ministro del Interior respecto a este hecho en particular. Y estos son los antecedentes que nos entregó. La información que tenemos son, hasta ahora, los videos que existen, tanto los que están en redes sociales como otro tipo de videos que también se están analizando y, obviamente, se están poniendo a disposición de la investigación, lo que tenemos es una persona que estaba haciendo una filmación para sus redes sociales, estaba detrás de la línea, o al menos de una de las líneas de carabineros, no estaba de frente, y nos parece que tenemos que avanzar rápidamente para poder determinar cuál es el origen del proyectil. Pero a mí en lo personal, y represento al gobierno en esto, nos parece, por supuesto, lamentable, inaceptable, que una persona que esté haciendo una filmación, caminando por la Alameda, sufra este tipo de daño. Esto no puede seguir ocurriendo. Y, por supuesto, tenemos que propiciar y entregar todos los elementos para que exista una investigación y que él o los responsables también paguen por aquello. Bueno, ahí vemos un tono distinto, además, del ministro del Interior, Abelino. Pero lo que te quería preguntar, y a propósito de lo que decía el ministro, era si este joven estaba participando de esta manifestación, si estaba reporteando, para qué tipo de red social estaba transmitiendo, si hay alguna claridad respecto a eso también. Sí, se lo preguntamos a su madre. Él no trabaja para ningún medio de comunicación en particular. Él simplemente lo que hace es participar de estas manifestaciones y además las registra y básicamente exhibe por las redes sociales. Así nos lo indicó su madre. Él no trabajaría para un medio, es más bien un aficionado que decide participar de estas marchas. Además, su madre nos decía que las apoya también estas marchas y por lo mismo está constantemente grabándolas y subiéndolas a las redes sociales. Por supuesto.